El nuncio apostólico en Irak y Jordania, Monseñor Francis Assisi Chuyikat, denunció que los recientes ataques a las siete iglesias y conventos católicos en las ciudades de Bagdad y Mosul han sido coordinados y por eso es una triste noticia que llena de malestar a toda la comunidad católica del país. Asimismo, Monseñor Assisi manifestó que no se sabe quién es el autor de estos ataques, pero lo que más preocupa es que si se hubieran realizado unas horas antes, el resultado habría sido una horrible masacre, pues las iglesias estaban llenas de fieles. El nuncio indicó que es claro que estos hechos han sido coordinados y señaló que el patriarca Emanuel III Deli había oficiado la misa en la iglesia de San Jorge en la capital y que la otra iglesia atacada fue la de San Pablo en Mosul, en donde reside el obispo por razones de seguridad. El prelado explicó que es difícil decir qué tipo de mensaje quieren dar los terroristas con estos ataques, pero podemos afirmar que con estos hechos han demostrado que pueden atacar fácilmente y con precisión si lo desean. El gobierno es consciente de esto y los pobladores están muy preocupados. El gobierno es consciente de esto y los pobladores están muy preocupados.